Música Música Todos estos pedreros pero ya están Y esa casona Está chulada Ahí está Bonitas propiedades Estos lotes Creo que han sido pan caliente Aquí por estar bien cercano Tiene calle a la Litoral Y salida a la autopista Y ahí está el Peñón de los Garrobos Porque hay uno, dos Ahí está El Peñón de los Garrobos Hay dos, tres hay Tres Garrobos, hasta uno, hasta el otro Hasta el otro Ahí está, saludos amigos A todos los que están viendo El video, bienvenidos Día miércoles Ombligo de la semana Ahí está esto Es Lotificación Valle Dorado Ahí está Miren Bueno Estos pedreros Imagino que han de ser de alguna empresa Porque todo está Está este, como se llama Cercado Con alambre Razor Y una Cerca especial Está bonito Este tipo de cerca Puede ser que no lo he visto allá Por el aeropuerto Imagino que está zona verde Porque está ahí Y acá Debe ser de alguien Un ganadero Compró todo esto Porque aquí es puro ganado Y me imagino que ahí andan personas Buscadores O Personas que han comprado Y aprendiendo Sus lotes Pues Podría ser Para que todavía hay lotes acá Ahí está Miren La carretera Pues no es Así que digamos Que bruto Que bonita es Ahí Bueno Incluso han sembrado Arbolitos Ahí De De almendras Pero Aquí Esto es zona verde Quizás Podría ser Acá La zona verde De la lotificación Pero bueno Todo esto se ve que No hay ningún cerco No hay nada No se ve que O estaré en proceso Digo Porque no creo que todo esto Sea zona verde Todo esto de allá Esto de acá No No creo que sea zona verde Bueno La calle No está así Que digamos Que 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 bonita Que Que Chulada Que Que autopista Pero Ahí está Ahorita Vamos a incorporarnos A la autopista Autopista Hacia Zacatecoluca Que está ahí Enfrente De nosotros Y donde comencé A grabar Era apenas Nos Salimos De la calle Hacia La costa Del sol Ahí está Vean amigos Para los que están Viendo el video Acá incluso Desde antes Había podido notar Que Los Bueno Varios empresarios De buses Han comprado Habían comprado Lote Habían comprado Terrenos Para hacer acá Sus Sus Casas Y sus bodegas Donde guardan Y miren Pues la verdad Ahí está Para muestra Un botón Acá Estos son Empresarios De buses Incluyendo Un empresario De allá De la zona De nosotros Transportes Ábalos Que tiene acá También sus Bodegas ¿Verdad? Donde tiene Todo su transporte Y Precisamente Allá Están los buses De Ábalos Y allá Por supuesto También están El parqueo De 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 Cómo se llama De este empresario San Pedrano Y pues bueno Aquí Este Esto es Notificación Valle Dorado Acá Cerquita de la autopista Ahí está Miren Valle Dorado Bueno entonces Seguimos amigos Luego de una pequeña Interferencia Bueno de hecho Ahí están construyendo Otra bodega más Ahí siempre Empresarios de buses Y de transportes Y de transportes Bueno miren Notificación Valle Dorado Dice Plazo Diez años Sin intereses Factibilidad Agua y luz Desde 200 metros cuadrados Para vivienda 100% legalizada Y ahí está Miren los números De teléfono Ahí para los que Están viendo ¿Verdad? Ahí Ah Sí Mira quienes están Ahí trabajando Sí Bueno Ahí están Unos Baradoniense Ahí trabajando Bueno Vamos a continuar Amigos Para los que Están viéndonos Ahí Vale A través de la Plataforma A través de la Red social Como digo Este Vaya Ya les Les puse ahí Más o menos La información Para los que Nos están Viendo A través del Canal Vaya miren Y como pudieron ver Hicimos prácticamente Como un redondel Y vinimos A Dar A la Gasolinería Texaco Texaco El Pedregal Creo que se llama O Texaco O La Pedrera Algo así Aquí más o menos Y acá está Otra bodega más De Precisamente De Envíos A nivel Nacional Bueno Esto son ya Empresa Grande ya Transportes Ábalos También Y ahí pues Tiene Como se llama Así Bodegas Sus Oficinas Principales Y pues acá Miren Para que tengan Más o menos Una idea Inclusive Pues acá Eran puros pedreros Todo esto Puros pedreros Y siguen siendo Verdad Porque De hecho Lo siguen siendo Pero Entendería Que todo esto Ya Ya lo han Prácticamente Lodificado Hijo Venimos a dar Precisamente A la gasolinería Texaco Acá En la Incorporación De la Calle Hacia Acá A A 10 Minutos O Quero Vamos O Que Ya estamos Cerca De la Autopista Oh perdón, ya estamos cerca de la De Asturias De la publicación Asturias Así que amigos Espero de que el video Haya sido sobrado No olviden compartirlo Comentar Y darnos su valioso y poderoso like Ahí vamos ya En la autopista Hacia Zacatecoluca Y esto pues es Aquí donde vamos nosotros Es como buscando El aeropuerto Que está A solamente unos Póngale Diez kilómetros de acá Diez kilómetros Bueno menos Como unos Si, si, si Menos porque son, estamos como a unos nueve minutos Aquí ya es Acá es Bloquitubos Grabas del Salgador Ahí solo para darles una idea Más clara Verdad De donde es esta notificación Acá Para que tengan una idea Más certera Verdad De donde Lo que les mostramos Puente Jiboas Mire acá Está el puente Jiboas Ahí está el río Jiboas En la zona De Y acá Ya Prácticamente Vamos llegando A lo que es La Notificación Asturias Aquí vamos llegando Ya a Asturias Para que vean O sea Ahí de Asturias Ocho minutos Estamos en el aeropuerto Ya lo mostré Hasta con hechos Con hechos reales Verdad Porque ya Ya nos fuimos acá Ya Caminamos por acá Por esta zona Así que bueno amigos Los dejo Agradeciéndoles siempre Las preferencias Y Invitándolos también Por supuesto Para que nos regalen Su valioso Y poderoso Like Para que comparta Y comente Y para que se suscriba Al canal Ya pues Vamos Como seamos Bueno Vamos a finalizar El video Ahí está Automotel El encanto Así que Amigos Gracias A todos los que han estado Pendientes De el video Comparta Comente Y regálenos su like Y por supuesto También Un saludo muy especial Ahí para El padrino Del canal Para Neto Para Chris Block 503 Allá en La ciudad de Vallejo California Para la familia Escobar En Arkansas Para La familia Orellana También saludos Ahí para Para Elsa Para Para Mercedes Rauda Saludos para Mi amigo Don Miguel El topo Viajero Allá en Sabana Grande Para Nia Zulma Siempre Desearle Lo mejor De lo mejor Para María Y Tito En Boston Para La familia Ramírez Saludos Nia Vilmita Saludos Don Carlos Morales Y saludos Para todos Los que están Pendientes Ahí Cuídense Mucho Nos vemos Hasta la próxima Si Dios Quiere Saludos Gracias.